Francisco a Diario, un camino de hermanos. Nueva edición de Francisco a Diario, bienvenidos. ¿Cómo te vas, Ceci? ¿Cómo estás, Cristian? La verdad que muy contentos de renovar la edición y también de encontrarnos con ustedes. Renovamos la propuesta que te hacemos cada semana para compartir las palabras y los gestos de Francisco. Un gran misionero Francisco y también nos da la aposta para que seamos nosotros misioneros, como los que se van sumando a la familia a través de los canales de cable, también a través de Radio María Argentina y a nuestros seguidores del canal de YouTube. Compartimos ahora los adelantos de este programa. Encuentro de las familias. Repasamos la homilía del Papa Francisco en la misa conclusiva del décimo encuentro mundial de las familias en Roma. Paseo del Negro Manuel. El Santo Padre envió un videomensaje por la inauguración del espacio histórico y cultural sobre el fiel custodio de Nuestra Señora de Luján. Audiencia General. Durante la catequesis de esta semana, el Papa continuó con el ciclo sobre la vejez. Compartimos hoy sus enseñanzas. Como siempre, hay mucho más aquí, en Francisco a Diario. Comenzamos repasando las palabras del Papa Francisco antes de la oración Mariana del Ángelus. Él sostuvo que dejarse vencer por la ira ante la adversidad es fácil y es instintivo. Lo difícil, dijo el Santo Padre, es dominarse a sí mismo tal y como lo hizo Jesús. Haciendo referencia al Evangelio del Día, en su mensaje previo a rezar el Ángelus, el Papa Francisco se refirió a la ira que embarga al ser humano cuando es invadido por la adversidad. En este punto, el Santo Padre dijo que dejarse invadir por la ira es instintivo, pero lo difícil es lograr dominarse ante la adversidad. Francisco también invitó a pedir a la Virgen María que nos ayude a hacer nuestra la firme decisión de Jesús de permanecer en el amor hasta el final. Además, el Papa destacó el amor misericordioso del Padre y alentó a pedir la gracia de aumentar la paciencia, constancia y espíritu penitencial para imitar la actitud de Cristo. El fuego que él vino a traer a la tierra es el amor misericordioso del Padre. Para hacer crecer este amor se necesita paciencia, se necesita constancia, se necesita un espíritu penitencial. Santiago y Juan, en cambio, se dejan vencer por la ira. Y esto también nos sucede a nosotros cuando, aunque hagamos el bien, quizá con sacrificio, en lugar de acogida encontramos una puerta cerrada. Entonces surge la rabia. Incluso intentamos involucrar a Dios mismo, amenazando con castigos celestiales. Jesús, en cambio, recorre otro camino, no el de la ira. El de la firmeza, que lejos de traducirse en dureza, implica calma, paciencia, generosidad. Sin por ello aflojar lo más mínimo y queriendo siempre hacer el bien. El pasado 13 de junio se inició en Ecuador un paro nacional organizado, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Este grupo exige al gobierno, entre otras cosas, la reducción de los precios de los combustibles, garantizar los precios justos en los productos de primera necesidad y sobre todo la posibilidad de los subsidios para los pequeños agricultores. Sin embargo, desde hace más de 10 días, las marchas se tornaron violentas y los manifestantes se han enfrentado con la policía y cerraron varias carreteras. En este marco, el Papa Francisco expresó su preocupación por los recientes episodios de violencia en Ecuador y manifestó su cercanía espiritual, pidiendo a su vez abandonar la violencia y las posiciones extremas. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Ecuador. Estoy cerca de ese pueblo y animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas. Solo con el diálogo se podrá encontrar la paz social con especial atención a las poblaciones marginadas y pobres, siempre respetando los derechos de todos y las situaciones del país. El amor, también el familiar, se purifica y se refuerza cuando se da. Es lo que el Papa Francisco les dijo a los esposos, a quienes también exhortó hoy más que nunca a defender la institución familiar. Con el décimo encuentro mundial de las familias de escenario, el Papa Francisco celebró una misa en el Vaticano junto a cientos de familias donde aprovechó para dirigirse a los esposos y recordarles que hoy más que nunca se debe defender la institución familiar y evitar que se contamine de varios tipos de venenos. Durante la celebración eucarística, Francisco les dijo a los esposos que al formar una familia, con la gracia de Cristo, han hecho la elección valiente de no usar su libertad para ustedes mismos, sino para amar a las personas que Dios ha puesto a su lado. El Santo Padre pidió a las familias que el amor entre sus miembros sea siempre abierto, extrovertido, capaz de alcanzar a los más débiles y a los heridos que encuentren a lo largo del camino frágiles en el cuerpo y frágiles en el alma. El amor, en efecto, también el familiar se purifica y se refuerza cuando se da. Cuando Jesús llama también al matrimonio y a la familia, pide que miremos hacia adelante y siempre nos precede en el camino. Siempre nos precede en el amor y en el servicio. Quien lo sigue, no queda defraudado. Queridos hermanos y hermanas, las lecturas que la liturgia nos ha propuesto hoy, todas, providencialmente, hablan de vocación, que es justamente el tema de este décimo encuentro mundial de las familias. El amor familiar, vocación y camino de santidad. Con la fuerza de esta palabra de vida, les animo a retomar con decisión el camino de amor familiar, compartiendo con todos los miembros de la familia la alegría de esta llamada. Y no es un camino fácil. Tendrán momentos oscuros y dificultades donde creeremos que todo ha terminado. Que el amor que viven entre ustedes sea siempre abierto, extrovertido, capaz de alcanzar a los más débiles y a los heridos que encontrarán a lo largo del camino, frágiles en el cuerpo y frágiles en el alma. El amor, en efecto, también el familiar se purifica y se refuerza cuando se da. Mensajero de paz, mensajero de amor, que le das esperanza a mi corazón. Este pueblo que es fiel, nos devuelves la fe, nos llevamos en el alma, compartimos tu luz. Mensajero de paz, mensajero de fe, Tu palabra es el agua que calma mi ser, un amigo que es fiel, un amigo que es fiel, te vuelves la fe, te llevamos en el alma, mensajero de amor. Mensajero de amor, mensajero de amor, mensajero de amor, mensajero de amor, francisco a diario, francisco a diario, un camino de hermanos. seguimos juntos en francisco a diario y ahora le vamos a compartir el video mensaje que el papa francisco les grabó al movimiento de los misioneros de francisco. Y este hecho se da a Ceci en el marco de la inauguración del paseo histórico cultural llamado el negro Manuel de la Virgen de Luján en Buenos Aires. Quiero estar cerca de ustedes acompañando al movimiento Misioneros de Francisco que en este momento inaugura o bendice el paseo histórico cultural de la Virgen de Luján. Nuestro anhelo es acompañar en este lugar la memoria y la devoción de la Virgen de Luján. Acompañar la paciencia del negro Manuel, paseo por la historia y por la vida del negro Manuel. Los acompaño, los bendigo, que la Virgen los cuide, que el negro Manuel interceda por todos ustedes. Y adelante con esa fe sencilla, con esa fe que es la fe que recibimos de nuestros padres, es la fe de nuestro pueblo, es la fe que cambia la historia. Que la Virgen de Luján los cuide, que el negro Manuel les indique el camino. Muchas gracias. Y la verdad que un emotivo mensaje este de Francisco que seguro habrá compartido tantas celebraciones allí en Luján, ¿no? Un argentino que ama también a su patrón, a la patrona de Argentina. Nosotros hemos convocado a Pato Dunas, él forma parte de los Misioneros de Francisco, para que nos comparta los ecos de este saludo y de este mensaje. ¿Cómo estás, Pato? Bienvenido. Cecilia y Cristian, te saludamos. Hola, buenas tardes. Estoy muy bien. Gracias. Y bueno, nada, esto lo recibimos con un amor muy grande, mucha sorpresa. Y mucho cariño. Y también, bueno, con mucha alegría. Son cosas que no le pasan a todos, pero eso nos da mucha alegría. Y es un sueño que logramos, de alguna manera. Es algo que nos planteamos en un momento conseguir. Y cuando vino, bueno, qué sé yo, es eso. Es esa sensación de que el sueño se cumplió, de que soñar vale la pena. De que cuando planteamos de que en este paseo histórico queríamos tener un saludo de Francisco a los visitantes de la Casita de la Virgen, o en realidad se llama Paseo Histórico Cultural de la Virgen de Luján. Nosotros la llamamos la Casita de la Virgen, cariñosamente. Desde el primer momento estuvo este deseo y fue un camino que transitamos, en el cual muchas personas apoyaron para esto. Y bueno, tuvimos un apoyo también especial que es de nuestro querido obispo Jorge Eduardo, de acá, de la ciudad de Luján y Mercedes. Pato, contanos, antes que nos puedas explicar de qué se trata este paseo histórico cultural y cómo surge esta iniciativa, ¿quiénes son los misioneros de Francisco? Para que todos podamos conocerlos. Bueno, mirá, los misioneros de Francisco somos personas laicas que nos unimos a este camino de alegría y de oxígeno que trajo Francisco a la iglesia. Muchos de nosotros, yo en mi caso particular soy una persona convertida, pero muchos de nosotros retomamos el camino de la fe por Francisco. O cuando apareció Francisco volvimos a tomar ese camino. Así nacimos nosotros, muchos somos luchadoras y luchadores del campo popular, y bueno, cuando Francisco apareció en nuestras vidas, así se conformó un poco Misionero de Francisco. Nuestra idea principal es seguir su ejemplo y tratar de hacer lo que él nos dice. Tal cual. Pato, seguramente este gesto de Francisco, esta cercanía y sobre todo este gesto puntual al que hacemos referencia, es muy significativo en la causa del negro Manuel. ¿Cómo lo ven ustedes? Y sí, para nosotros es una alegría enorme que él hable de Manuel. Yo hoy lo considero Manuel el abuelo de la patria. O sea, Manuel es mucho más que una persona que se le quitó la libertad y que Dios y la Virgen lo eligieron para que hoy, 400 años después casi, estemos hablando de él. Y lo que hablamos de Manuel es su humildad, su bondad, su amor, sus ganas de seguir adelante por más adversidad que pase. Y creo que Manuel nos muestra también hoy un mundo al cual nosotros queremos. Es el mundo donde no importa el color, donde no importa el credo, donde no importa la sexualidad, sino lo que importa es el amor y que todas las personas valemos porque somos hijos de Dios. Pato, contanos de qué se trata, en qué consiste este Paseo Histórico Cultural y cómo surge la iniciativa teniendo allí como especial protagonista al negro Manuel allí en Luján. La iniciativa viene de mucho tiempo y se fue dando. En realidad por un montón de circunstancias llegamos al Paseo Histórico Cultural, pero siempre estuvo nosotros, en nuestra lucha también, en poner a Manuel en el lugar que se merece, que no lo tiene, que todavía no lo tiene, así que la lucha todavía continúa en ese aspecto. Pero sí se han logrado muchísimas cosas en estos últimos años. No sé, hace seis años que hay una figura de Manuel adentro de la Basílica. Hace menos de dos o tres meses se consiguió una tierra que acá en Luján ya está investigada por los antropólogos y arqueólogos de la Universidad de Luján, que es el lugar donde estuvo la primera capilla y, por lo que dice la historia, ahí está enterrado Manuel. Son muchas las conquistas que se van dando en torno a Manuel, su camino a la beatificación. Y lo que falta en Luján es lo que hoy hay, que es el Paseo Histórico de Luján. Es esa historia oculta o no contada de que la Virgen eligió a una persona que la habían esclavizado, de piel negra, como su hijo predilecto y que sin Manuel no tendríamos Luján. Sí, si pensamos Luján dentro de ocho años, dentro de ocho años se van a cumplir 400 años del milagro de la Virgen, del cual Manuel fue parte. Así que sería como, lo dice el Padre Salver ya también, que fue quien hizo la basílica, dejar a Manuel fuera de la historia de la Virgen de Luján es no contar la historia completa. Claro, completa. Es eso, o sea, ni Manuel sin la Virgen, ni la Virgen sin Manuel. Para nosotros Manuel es su hijo, es el hijo de María, que también es morena, al cual sufrió casi todo lo mismo que sufrió Jesús, simplemente que María en este caso no permitió que se lo matara. Más o menos para cerrar un poco esto. Pato, la verdad que te agradecemos. Pato Duna, de los Misioneros de Francisco, gracias por este espacio y sobre todo gracias por la misión, por renovar la misión cada día. Bueno, y nada, si les puedo contar una pequeña cosita, nosotros vamos a unir ahora, a partir del 4 de agosto vamos a salir caminando, vamos a caminar más de 1.300 kilómetros, vamos a unir la Virgen de Luján con la parecida Brasil. Así que bueno, vamos a salir caminando el 4 de agosto, así que cualquier cosita volvamos a disfrutar. Muchas gracias. Gracias Gabriel, Pato Duna. Bendiciones para ustedes. Muchas gracias, bendiciones para vos. De esta manera nosotros, así con el corazón lleno de María, nos vamos a la pausa aquí en Francisco de Ángeles. En tu corazón de madre se aburruca el dolor de los pobres de la tierra, virgencita del amor. Es tu paso el que nos une, madre linda de Luján, no permitas que ninguno destruya nuestra hermandad. Soy tu humilde peregrino, activa mi corazón, al servicio de los pobres para la gloria de Dios. Chacarera de la Virgen, misionera y peregrina, todo el pueblo que venera, madre gaucha de Argentina. Estamos juntos en Francisco a Diario y repasamos ahora la reunión que el Santo Padre tuvo con los obispos de la iglesia greco-melquita en Roma, quienes estaban celebrando su sínodo. Allí en su discurso Francisco hizo especial referencia a la situación crítica que hoy por hoy vive Siria, golpeada por la guerra. El Papa Francisco volvió a hablar de la guerra en Siria, lo hizo al reunirse con los miembros del sínodo de obispos de la iglesia patriarcal de Antioquía, de los greco-católicos melquitas, que eligieron Roma para su encuentro anual. En su alocución, el Papa tampoco olvidó mencionar la situación que viven los cristianos de Oriente Medio, preocupado, como los prelados greco-melquitas, por su supervivencia. El Papa recordó la vigilia de oración por la paz en la explanada de la Basílica Vaticana, el 7 de septiembre de 2013, en el primer año de su pontificado, cuando nació la expresión amada y martirizada Siria, y dirigió su pensamiento a los miles de muertos y heridos, a los millones de refugiados internos y en el exterior, considerando también la imposibilidad de iniciar la necesaria reconstrucción. No podemos permitir que se quite hasta el último destello de esperanza de los ojos y los corazones de los jóvenes y las familias. Y renuevo mi llamamiento a todos los que tienen responsabilidades dentro del país y en la comunidad internacional para que se pueda llegar a una solución justa y equitativa del drama de Siria, que sea purificado y renovado. Los exhortó a hacer resplandecer el rostro de la iglesia que Cristo ha adquirido con su sangre, alejando las divisiones y las murmuraciones, que no hacen más que escandalizar a los pequeños y dispersar el rebaño que se les ha confiado. Esta semana el Papa Francisco dio continuidad a su ciclo sobre la vejez y en este caso dedicó su reflexión al diálogo que Jesucristo mantuvo con sus discípulos Pedro y Juan. El Santo Padre destacó que este coloquio entre Jesús y Pedro contiene una enseñanza valiosa para todos los discípulos, para todos los creyentes y también para todos los ancianos. Aprender de nuestra fragilidad y expresar la coherencia de nuestro testimonio de vida en las condiciones de una vida ampliamente confiada a otros. Durante la audiencia general el Papa también habló de despedida y de saber decir adiós dejando paso a los jóvenes. En este aspecto Francisco aseguró que los ancianos no deberían tener envidia de los jóvenes que toman su camino, que ocupan nuestro lugar, que no sobreviven, sino que acompañarlos. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el diálogo de Jesús con Pedro que está al final del Evangelio de Juan. Se trata de un coloquio directo y abierto entre el Maestro y el discípulo basado en la libertad y en la libertad. En este pasaje encontramos también algunas referencias a la ancianidad. Jesús advierte a Pedro que con el paso del tiempo tendrá que aprender a seguirlo teniendo en cuenta la propia fragilidad que lo limitará en su acción e incluso, en ciertos aspectos, lo llevará a depender de los demás. Este diálogo nos brinda una gran enseñanza y es que en cada etapa de la vida tenemos que conocernos y aprender a ser coherentes, contando con nuestras fragilidades, contando con nuestras limitaciones. Para ello necesitamos, sobre todo en la ancianidad, una espiritualidad que nos ayude a mantenernos fieles al seguimiento de Cristo hasta el final, sabiendo dar espacio a las jóvenes generaciones que vienen detrás de nosotros y agradecer al Señor todas las bendiciones que recibimos de su infinita bondad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María que asemeje nuestros corazones a los suyos y que palpitando al mismo ritmo sepamos vivir con fe y serena alegría cada etapa de nuestra vida. ¿Qué te parece, Ceci? Si vamos subrayando algunos puntos importantes de lo que ha sido la edición de hoy de Francisco A. Diario. El décimo encuentro mundial de las familias ha tenido gran repercusión, lo ha acompañado el Papa allí en Roma y qué importante lo que ha dicho él. Defender la institución familiar, pero el Papa nos ha dado una clave para hacerlo que es el amor. El amor dentro de la familia pero también que la misma familia tenga esa apertura y esa misericordia con los demás, con quienes están alrededor en la sociedad. Y hablando de la misericordia y del amor también otra clave que no solamente da para el contexto de la familia sino también de la familia más grande que es la sociedad y es el ejemplo que nos trajo Patodunas de los misioneros de Francisco trayéndonos a colación la figura, la referencia al negro Manuel, una referencia en humildad, de disponibilidad, un gran misionero del Padre que se reactualiza y nos invita también a nosotros a poder ser misioneros en nuestros lugares. Nos invitamos nosotros para nuevamente encontrarnos aquí en Francisco A. Diario la semana que viene. Un verdadero camino de hermanos.